El día de hoy, en las primeras horas de la mañana, se ha realizado el control a diferentes alojamientos ubicados alrededor de la Ceja del Alto. Bueno, las intervenciones que se han hecho la más destacada, en uno de los alojamientos se ha podido encontrar en una de las piezas equipo militar que tenían el detalle de un supuesto fusilato y en la otra pieza se encontraba una pareja que se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas, pero las mismas se las ha encontrado con dinero falso, que tenían billetes mezclados para hacer el famoso votaje, para hacer el cuento del tío. Se ha llamado a la unidad pertinente de la Fuerza C y las instancias correspondientes están realizando, han tomado cartas en el asunto a cargo de la investigación. Bueno, se han clausurado cinco alojamientos en la mañana, se sigue todavía realizando los operativos, les vamos a informar, van a tener también la información adecuada en el transcurso del mediodía. Se va a continuar todavía con diferentes controles, no específicamente alojamientos, vamos a realizar otros tipos de control inmersos a las funciones adquiridas por la Intendencia Municipal del Alto.